¡BOLOBANER! La vamos a rifar El primero que me llame Que me ponga soy puto Ya está A ver No suena Tiene 5 segundos ¿Quién se la ganó? No, nadie, ni modo Lo ofrecimos Ahí está el procurador ¿Cómo se llama? El güey que siempre está ahí No recuerdo Ahí le hacía programas Una amiga que estuvo en un programa Era gente que tenía el mismo staff No era nada que ver No era ninguna de PD Era un vato que agarraron ahí Yo nunca me decía en la tienda de precios En realidad se ganaban O eran puros choros Yo nunca he conocido a nadie que ha dicho Yo fui a un programa y me gané algo Chabelo, Tatiana Yo creo que tu mamá siga, se agarró un programa que jugó ahí con Chabelo Se jugó, pero estaba muy morra Además han inventado memoria Sí, ajá Un efecto Mandela Un efecto Mandela Sí Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues, por desgracia Por desgracia Mira, ya como dos semanas chingándome Vamos a ver Ghostbusters Vamos a ver Y yo, bueno Y tuve que ir con mi madre Por fortuna No pude ir Pero, pues, ¿de qué tanto Ghostbusters? Es un Bill Ripoff Pero con más hormonas Con el 4chan de mujeres Alias Tumblr Fue, fue horrendo Fui a gastar Hubiera preferido, no sé Limpiarme el culo con 4 billetes de a 20 ¿Cuántas gastaste? 80 pesos 80 pesos para ver esa mugre Que para colma solo estaba en En doblada Así que, pues Yo la vi en Chito es pedorro La primera película es HD Y estaba a punto de bajar Pero no, porque el link nunca me salió Veanla, veanla Porque salen los Ghostbusters Los originales Pero como gente X Ah, por cierto Spoilers Sale así Sale Bill Murray Sale la vieja que atendía Sale el otro que no era Bill Murray Y el negro Eso salen ahí Pero como gente No la vean No la vean por favor O si ya la vieron Pues ni modo Yo no recuerdo Les comparto su dolor La primera película Tampoco es algo chingón Pero pues Ya se va Produtor Nos deja Cuídate Adiós Besos Sale Bueno La primera película Tampoco es algo muy chingón Pero es una película de culto Porque pues No sé Como que era una historia original Y estaba chida Y pues Bill Murray Soy fan de Bill Murray Pero la verdad esta no No debió existir Así como la 2 Ni porque salen los originales Ni porque salen Bill Murray Pero no recuerdo nada No recuerdo nada No recuerdo nada Recuerdo del malvavisco Esa gigante Esa es la una ¿Era Michelin? No, era un malvavisco Como creo que de una Marca de dulces O pancitos Pero pues A todo mundo le gustan Eran esos pancitos Siempre pensé que era Michelin No, porque no eran así No era una Yo siempre pensé que Michelin Era una momia Pero en realidad Es que son llantas Que las llantas Originalmente son blancas Pero las agregan Les agregan No sé qué cosa Negro Negrorium Negrorium Para que sea más Este Resistente Bueno No la vean Está fea Está haciendo un mal repop Yo he escuchado reseñas Que estaba chida Que eran su oportunidad No, no, no Que no por ser mujeres Iba a ser culera Pero es que opinas ahí No, no, no Una cosa es la actuación Y otra cosa es La trama Bueno, los dios El guion ¿Qué tal las actuaciones? Son clichés Está la loca Muy excéntrica No como el otro Que era más tranquilo Yo no hice nada Pero la que veo Amarilla Bueno, la rubia Como que había corto Sí, yo también Pero estaba muy loca Y eso me choca Como que la zona loca De Tumblr Que quiere ser única Original Y no Choca Está la negra De yo mamá Esa es el cliché Que la trolearon En Twitter Bien culero Ah, sí Que le ponen imágenes De Ambe Y o sea, por qué actuar Ambe Sí, yo también me expliqué Pero bueno Lástima Dicks Oaks Usar Ambe Recuerden Están los cielos Pero La otra que La principal Quiero pensar Que es la que le urge Un cogidón Porque decía Valtor Tim Thor Pero No, como que chocan Y ponen al vato Al Thor Como si fuera Un vato mongol Que si hubieran revertido Los papeles Que si hubieran sido vatos Que hubieran puesto Una vieja buenota Que fuera mongólica Ay, hubiera salido Tumblr La capa de espada A defender Pero pues Al revés A ver qué hacen Ahorita Los de Tumblr Seguro se están Deviando Pensando en Thor Como siempre lo han hecho O en Capitán América No importa Pero No la vean La verdad Si pueden Bájenla ilegalmente Denle su madre El presupuesto De esa película Que bueno Que se gastaron Un chingo Y que no Consiguieron Lo que quisieran Ojalá Y no haya dos Pero lo único Que sirve Es que al menos Ya hicieron La trifuerza De películas malas Ya puede estar Te van a vender En un paquete La de Dragon Ball Evolution La de Avatar Al vender Y Cazafantasmas Así como Gasta tu dinero Chance Y te lo venden Esa cosa Sin pena Ni fue La del Avatar Live Action Ah si Fue Solo recuerdo Que toda vez De Doomdog Millionaire El dato este Hindu Ajá Pero ni eso Si no lo conociera El Avatar No me hagas empezar Con Avatar Porque fue una mugre De películas Estuvo fea No salió top Pero bueno Asco Total peligro No la vean Fin ¿Qué más vamos a hablar? Pues Expedios Ese rumor De jamonas pasadas Hicieron un rumor Que Siempre hablan Ay que se murió Tal de vato Ay que van a hacer Tal cosa Y ya Pero cuando dijeron Oye van a cerrar Expedios Lo que fue Mis días de chaqueta Y mi papel de baño Temblaron Es que hasta yo Tengo cuentas Tengo mis favoritos Tengo todo Ahí El botón de compartir Que no sé Quien chingados Comparte Así Ay mira Hoy me la jale Con este video Bueno Chances Hay gente Que le va a dar Pero pues Es que Expedios Siento que es la más Yo Siento que es la que carga más rápido Si Es la que carga más rápido Hay sitios Siento que cuando encuentras Le das click Y ya está O sea Y como que se abre Luego se cierra Y abre una ventana Y luego la que ibas a ver Se carga como tres veces Para poder jalar Y luego hacer otras páginas Donde se van a dar un chingo de videos Y te das click Y así Y nunca puedes hacer nada No, no, no Esto es lo Exvídeos Vas click Y ya está Seguro O sea Él sabe No porque hay otras páginas En las que ya te estás quitando No Exvídeos Tienes que hacerlo rápido No Está chido porque Este Hay sitios que se dedican Nada cierto No sé Milfunter Este La de pura Puro gay La de pura Esvídeos La de porno De abuelitos De animales No hay en exvídeos Encuentras todo Ahí es como que el tutti frutti Ahí es la canasta de dulces Ahí ten Sírvete papá Agarra lo que tú quieras Carga rápido Como dice Pues puedes hacer tu cuenta Y agregas Ahí luego les paso mi idea Para que me den mis favoritos Y vean con qué me la jalo Pero pues al parecer Hasta ahorita Hoy en la mañana estaba Así que No hay que preocuparnos No hay que preocuparnos Digo Si dije Ah si porque Esté llamándome Un ad de firefox Lo que sea Le das click Bajar Y ya se Sí Y yo no lo sabía Y los dos Y los dos videos Digo este El ad Y el video Funcionan Perfectamente Le das click Pum Te lo baja Vámonos Dura media hora Dura cinco minutos Treinta segundos Lo que dures tú El video Te lo baja en chingas Así que eso No son como que Goku Vegeta Y se fusionen Perfecto Wey Lo único malo Es cuando Dices Ah no Qué chido Sí Pasa una semana Dos semanas Y luego sale repetido Pero hay Ajá Sí Xvideos Creo que se ¿Cómo se llama? Se actualiza Cada Como cada mes Yo creo Chinga Cada mes Y eso Lo chido es que hay gente Porque pues Xvideos Se basa en gente Que sube videos Es una build Base de datos Como en YouTube Pero este Que se dedica A bajar videos De No sé Como de Ariel Rebel Que Ariel Rebel Pues tiene su sitio De paga Algún día Algún día Te prometo Ariel Rebel Lo que me da risa Es que las producciones Originales Este Ejemplo No sé Actúan tus actores favoritos Ajá Y este Entonces Si tú quieres buscar Esos videos Pero en Xvideos O donde tú quieras Nunca le ponen Los nubes originales Porque los detectan Y los bajan Sí, exacto A mí me ha dejado Que le voy a dejar El agua del chiquito Y yo Ah, sí, sí, sí Ese video ha sido removido Sí, ya Rapidísimo Entonces tiene que buscarle No, pues Estos actores Se parecen a tal Tal Vamos a buscar Si encuentro un video De no sé Colegiala Con algo Y resulta que Si es ese Porque le ponen Con nombres Que se parecen A lo que tú Ajá Este papá Con hija Y tal cosa Yo sí he bajado Porno La verdad Bastante Ahí tengo Muchas gracias Te digo Gracias a la Don Yo tengo De mis favoritas Es H.M.A.R.E. Y este Ariel Rebel Ahí tengo sus videos Porque si ya te digo Si ya los quitan Y este Y pues no No sé quién Haga eso Si esas dos tipas Se enojan De que alguien Se la jale a gratis Bueno, imagino que sí Porque pues al fin y al cabo Este Bueno, Ariel Rebel Tiene su compañía De chicas rebel Entonces ella recluta Siento que en Canadá Como que Como que su mayor exportación Al mundo son Este O desastres musicales Como Justin Bieber O este Pero dicen Bueno, la cagamos Con Justin Bieber Pero miren Está Asher Marie Bueno, no Asher Marie No creo que no es de allá Pero Ariel Rebel Vive por allá Y otras de sus Amigas Este Lesbianas O que les encanta Que las vean Son de Son de esa zona De Y pues Haces al Dios Porque no Habido un comentario En Netflix Las chicas haciendo porno Que eran jovencitos Que salían de su casa No, pues fui a ir a trabajar A Las Vegas Ah, sí Tu bendición Ah, yo sí Ya nos están Ah, sí Ah, cuatro Mi guarda Dulce compañía Y te recuerda Que todos los días Tienes que tomar Tu aderojil Pero no Se iban a trabajar A la industria porno Entonces Este No sé En sus familias Qué pedo Entonces En el documental Como que trataba de que Yo iba a decir la verdad Yo no entiendo Ah, bueno Yo no entiendo O sea La porno es un reguero O también cuando tú haces un video Oye, oye Oye, este que la Yafaya Sacó un video con el Brian Y se la estaba mandando Y como pólvora Ya doce mil Este No, doce millones De reproducciones Y cuarenta y cuatro mil De compartidos No mames Imagínate tú Como actor porno Que no le digas A tus padres Oye, es que Yo a mí me pagan Porque me cojan O coger Y los padres Ay, en serio No mames O sea Hasta ¿Tienes una hija? Tú qué dirías Si tu hija se dedica al porno Pues Pues ya Por ejemplo Imagínate que Eres papá De una chica Buenísima Buenísima Como Como eres Como como padre Te contiene Los deseos De que Por ejemplo Ponle que hacerle un video porno Y tengo una máscara Y tú Ay, ya está bien buena Que Que Y tú estás Fantasiendo Y se quita la máscara Y ya Por eso No quiero tener hijos Pero Si veo a mi hija Si le digo una chaqueta A ver Si Güey No mames Todo el mundo A los padres Digo Tú como padre Dices Güey Mi hija se está poniendo buena Para la regata medio mundo Ahí en el bachillerato O secundaria O a los maestros también Cienfuegos saludos Sí, cienfuegos saludos Este Que me están Con cuenta Afronta las cosas Güey O sea Algún día se van a coger a tu hija Y este Todo el mundo se la va a querer mamaciar Sí, sí Pero tú Ay, mi hija Voy a ver Qué tal actúa mi hija No, no Voy a ver Quién se la cogió Güey Para irle a darle una putiza Porque digo Fíjate Aquí en México En un programa Habían llevado A una productora porno mexicana Se llama Tu Pormex Ajá Y hablaban Decían que las actrices Son las que ganan más Porque son Sí, las actrices Siempre ganan más Ah, pero ahí no se quejan ¿Verdad cabronas? A ver Oye Que las mujeres ganan menos Sí, pero no cuentan Que cuando se embarazan Tienen que Le dan un cierto tiempo Y no te pueden despedir Entonces Es que digo Qué pedo A ver Si yo fuera una mujer Que me ponía la verga La vida Tuviese un buen cuerpo Yo pondría siempre Y trabajara Yo me pondría mi vientre A parir gente A parir bebés Porque por seguridad social Te dan 45 días antes del parto Ajá Incapacidad laboral Ajá Y 45 días después Y no te pueden Entonces tendrían 90 días De descanso Doy al chamaco Me dan dinero Y descanso Y yo diría Ah, es que aborté sin querer Se me murió el chamaco Y así Cada año Cabe de trabajo Y Y ganas compasión, güey Y no te pueden correr No, fíjate Es inseminación Es inseminación Y así que nada Se mete en barra Y ya queda Sí, sí No sé cómo sea Pero tú eres una jeringa, güey Levantas y jala Y cae en la mesa Los rotores Y la vieja en cuatro Y ya Así es Científicamente correcto Así es Siempre así es Pero bueno Pero bueno Volviendo a lo del papá Este, sí, sí Me haría una chaqueta Viendo cómo se cogen a mi hija La verdad Pero por eso no tengo hijos Ni voy a tener O quién sabe Pero sí Qué fuerte ¿Tú? No sé Tu hija está Está bien buena Le pusiste ya Jairo Que estaba sebrido Y Y No, no 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 le veía Ni por curiosidad No te la vas a co... No, no Así me haría vivido Me haría tanto miedo Hacer eso Cruzar la línea Siempre que me Ah, es que dije No, prefiero no cruzar la línea Ay, si es el sueño De todos los japoneses, güey Si hubieras La cantidad de daojinshis De... No, no, daojinshis Pero digo O sea También videos de que hay Que se buzo ¿De papás? No No es tanto el hecho De que sean Con sanguíneos No, no, no Que sea papá Que sea papá Ah, entonces no sé, güey Cómo lo pruebas en un video, güey No, no, no No, no, no O sea, me refiero a los papás Que realmente Tienen unas hijas Bueno, ¿tú qué haces? Pues por algo Existe ese fetiche ¿No creen? Digo Alguien Existe la zofilia Porque alguien sueña Con perros Que se le... Ay, yo quisiera ver No sé Como en la bella la bestia La otra vez De un video que nos puse En el grupo De una chava Que se viste De una zorraíta chichona Con un traje De una botarga Ajá Y es O sea Es una connotación sexual De todos los videos Ajá Los furries, ¿eh? Pero yo jamás había pensado O sea, sí imaginaba El furri en dibujos Pero no con botarga Yo imagino que iba Ah, estás bien chera Y una botarga Bueno, es que hay un mundo En donde las botargas Son este No sé El furri No, no pasa No, a mí no me la dan el furri Ni las zofilia Así que, pues Yo no Yo no distigo O sea Yo soy básico Las lesbianas Con calzón de pito Y vámonos Pero hay gente Que no sé Calamares Un rico Perro Caballos Lo que sea Enanos Con pollos No sé No sé Hay de todo El mundo del porno Yo nomás me voy A lo básico Pero imagino que Dando click Se encontrarás Algo que te satisfaga Pues bueno Yo no juzgo Yo recuerdo Que tú me decías Que había alguien Que tú veías En forma anónima Que tenía fetiche de gordas Ah, sí Donde yo trabajaba antes Había un chavo Que estaba alto O este No sé De la altura de Yaciel Pero estaba algo gordo Pero veía Él veía No me acuerdo La página Era big whale trash O algo así Pero eran O sea Eran masas Estamos hablando De que Nao está flaco A comparación de ellas Eran cosas así De lo que no sabes Si lo que estás a agarrar Es una teta O es más grasa No sé Pero Él estaba fascinado Con eso Y siempre decía Oye wey Me prestas tu vaina A la verga ¿Qué? Vete a chaquetear Ahí a la esquina Dale madre Pero bueno Fíjate Nunca he tenido Este Había Están los típicos dones Donde Donde trabajaba Estaba un don Que se veía Muy x O sea Que tenía barro Pero veía Este Estaba en una página De facebook De puras kings O sea Eran fotos de bikinis De chicas Así de raro Es que Hay gente que le gusta más Lo erótico Y no lo por lo raro Ah si Si Se ve como que Si no encuentro sentido Lo erótico Porque a veces Es mejor Imaginar Que verlo explícitamente Se va a hacer algo raro Yo De los dos Si no era O bueno Chancey si Pero Siempre haces mucho escándalo Cuando alguna Este Actriz Si se le salió una teta O algo así Ay mira que a Britney Se le salió O a esa de Como se llama Selena Gomez A mi me encantaría ver A Selena Gomez O a Hermione O a la de Mother Family A la Don Morro Aso si A un photoshop De esta de Como se llama la vieja La colombiana Ah la colombiana Ah este No se pero La que Yo aquí Hace un poquito Hubo un video Un escándalo De que en Capecio Habían hecho un concurso De a ver Te ganas chupando Esa vieja Recuerdo que En una clase ¿Cuál era? Mercadotecnia Un compañero dijo No Porque hablaban De como Como Ve la reputación De Capecio En el país Ahora conocen Capecio En todo el país Por este video Entonces decían No Yo un día fui A no recuerdo En que lugar Y recuerdo que A alguien le dijo Oye Tú eres la chica De Capecio Si yo soy Yo soy la del video La de las madres Y la chica se sentía Orgullosa Por decir que Si yo soy Esa chava Pues ya me Digo Es muy Ya su pedo Si quieren Este Así que Atreverse A hacer esas cosas Porque pues El papá Yo te corro Esas madres Pues si No mames O sea Bueno bueno Imagínate Va Capecio Ya que familia Si el papá Ni existe Se fue por cigarros Hace como 16 años Cuando nació La Yajaira Y ya Yo recuerdo Que tenía A una conocida Que A alguien Preguntó ¿Cuál es tu género Favorito Yo pensaba Es bonita Es locada Va a la universidad El reggaetón Ese cuando lo escucho Mi cuerpo hace Y yo Con Alev Trunco Mucha gente dice Que no hay que discriminar A la gente Pero yo si discrimino Oye tu loco Ya Desde ahí Ya no terminaste La secundaria Ya Esa es mi mentalidad Yo soy así La verdad No me junto con reggaetoneros Si ¿Tú? Si O sea Yo no Si Que si llevan Dos gustos afines Pero si es como Si es como Que el vato Le gusta Le gusta Le gusta Ir a jugar Le gusta El starter pack Me chingué Estos nikes Escucho Julián Albers Es mi ídolo Este Fierro pariente Y vamos a Capecio A Ocoto Ya Es el starter pack De gente Que no soy su amigo Así No te voy a hacer mal Pero no No me toques Régate de mi Bueno Para hacer la dexvideos No sería de regalo ¿No? Bueno Yo no cerraría Esa página dexvideos No No Le hace un pinche varo Si Le hace un pinche varo Y le hace un bien al mundo Y pues Ojalá No cierren esa página Mi segunda página Es este Exhamster No es de hamster Cogiendo Siempre se llama así Chance hay algo De algún video ahí Pero no Se llama Exhamster También te le da una oportunidad Está Pornhub Este Y Youporn Youporn También está Decente Pero Pero el rey Es dexvideos No No digan que nada Hoy en la oportunidad Que comemos Que hay No golpeas la mesa Cuenta que suena Pues fui a Loxo A cazar comida Y encontré estos Que son unas gomitas De Vero Vero hace dulces Muy ricos La verdad Es la del tarrito Está la del dedo La manita El Sandía La sandía Y el elotito El elotito Y hay un mango ¿No? Son dos Frutas Y legumbres Yo recuerdo Que es una cocina primaria Y dije No mames Aquí soy Estas las probaste O sea No estas Sino el dulce El caramelo De el tarrito Ah si si Es mi top Me encantaba La burbujeante Que era Hay un video Donde hablamos Con el morfo De por estas Pero bueno Vamos a probarlas Vamos a darle Vamos a darle mate Estas son gomitas Vero sacó otras En el próximo episodio Voy a probarlas Que son manitas Uy pero Vero es de bimbo No sabía Chensin la compró Pero bueno Vamos a probar las gomitas A ver Están bien bonitas Porque tienen forma De tarrito Al productor Hazle el zoom Nuestra productor Si cierto Se fue hace como Mediaron Pero bueno Ahí está Está muy bonita No mames Están bien ricas No mames Qué ricas están nuestras madres Están bien ricas Están muy ricas wey Muy ricas Exactamente el mismo sabor Pero en gomitas Y además de ustedes Qué textura le gusta más Si caramelo o gomitas Esos son chidas Pero lo que me gusta mucho De la paleta Es que la burbujita tronaba Están bien ricas Están bien ricas Me gustaron bastante Me costaron 15 pesos En el box No sé si en otros dulcerías Que esto es más barato Pero Pero Yo le pongo un 9 Un sólido 9 Me vale más el precio Bueno son 15 pesos Está bien Pero saben muy ricas Johnny ¿Cómo le pones esto? A ver De la una Ya te probaste Es una wey De la una al 10 8 6 Bueno me está jugando No yo Yo le pongo una de tu 9 9 Productor 9 también A la hora 10 ¿Qué? No es un 8 Seguro Porque a nadie le gusta Va a decir Esta porque No Saludos Está Está rica La recomiendo bastante Y se puede compartir Se puede compartir Pero No poner Porque se va a comer La mitad O más Con mi lado Fíjate Ahorita Por eso es nerd Se compre como 4 o 5 meses Está más chido En el Aquí vale Verga Sí La comida Chingaron Se murió Se murió En Wonka Hace poquito Así es Bueno Se murió Juan Gabriel Pero No hablamos de eso No De Jay Wilder También No 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 hablamos de La muerte de Juan Gabriel No No hablamos la semana pasada Bueno O sea Se murió Juan Gabriel Lástima Era un buen cantante Lo de cada quien Tuvo una vida Turtuosa Pues Es el hecho De que Le tocó Nacer en México Donde Nadie Tolera Los gays No Su música No tengo mi playlist Pero si me gustaba escucharla Sí Es México Por Dios O sea No puedes decir Ay no me gusta Juan Gabriel Te sabes mínimo Una o dos canciones De esa De ley Wey Las escuchas en 15 años Pedas Lo que sea Que es lo mismo Por lo general Bautizos También es lo mismo Por lo general Pedas religiosas Piñatas También es lo mismo Fiestas mexicanas De la revolución Todo Todo Lo convertimos En peda Aquí en México Y pedas Es Juan Gabriel Es 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 el starter pack De México No era mal cantante Para nada Tu Tus éxitos Hasta en Londres Este pusieron El pésame a México Porque murió Un gran artista Tuvo discos En japonés Bueno No era Juan Gabriel Hacía buenos duetos Con otros artistas Hay un disco Que últimamente Había sacado Donde salí Con Natalia Cantando Muy bonito La verdad Esa chingón Pues es una lástima Murió Un buen Este Cantante Dicen que murió En el baño De un ataque cardíaco El pobrecito Así murió Más buena Pero bueno Nadie recuerda A la abuela De nada Porque no cantaba O quien sabe Cantaba No Bueno Lástima también La de tu abuelita Pero pues nadie Va a recordar Más que su familia Así pasa siempre Que la gente También hace poco Hubo una explosión En Siria Y murieron muchas personas Pero pues no cantaban Todas esas personas Ni hacían duetos Con Natalia Y pues nos valió verga También otra persona Que falleció hace poquito Bueno al día siguiente Después de Juan Gabriel Fue Que ese libro Que ese libro también Está en mi top 10 De libros Soy pedorro Pero pues a mí Me encanta ese libro Eh Jane Wilder En la película De principito Le hace de Del zorro Que mucha gente Le dice Este Le hacen del zorro Le dicen El zorro pedófilo Ah Lady Puñetas Ah sí Hay que hablar No ¿Qué pasó? Cuéntanos ¿Saben? ¿Saben? No 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 Que una chava Masturó a su novio En los tacos Ah sí Es cierto En cuantos Ahí está el video En Twitter Ah luego lo vamos a poner A ver si Lo podemos poner Porque pues En Blackie News Blackie News Blackie News Una vieja puñetió Alguien en un puesto De tacos ¿Qué te parecieron? Sí Sí, son buenas Ah Ah sí Sí, sí, sí Buen chiste Sí Ah 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 Espera Sí Sí Este ¿De dónde estabas hablando? Ah sí Jen Williams De Willy Wonka Los tacos Yo falo Sí Oh Este Eh Hizo también Obviamente lo de Willy Wonka Y pues Lo agarraron de meme Yo me de A ver Cuéntame Dime Que se Ya Pero hizo Cantaba bien Hizo Otras películas Una de Como del oeste Y el joven Frankenstein Que también es una película de culto Era buen actor Hacía teatro Y por desgracia murió Por complicaciones Porque tenía alzheimer Y se Como que se ocultó Para que Los medios no lo acosaran Y la gente no se pusiera triste Pero bueno Es una pérdida Pero de dos Este Cantantes Y ¿Qué ha sido Peor pérdida? ¿Juan Gabriel o Sáhuwilner? No Obviamente Juan Gabriel Juan Gabriel era una eminencia En cuanto a la música Y este Jane Wilder Pues era una estrella Que brilló Solo momentáneamente Y Pues no hizo así No es como si muriera Bill Murray Y ver Y neta Me tatuó su nombre En una nalga Pero Este Era buen actor Jane Wilder Y Lástima Que se haya muerto Y pues Este Otro de la porquería Que chance no se vea Porque es verde Siempre compramos productos verdes O ¿Por qué le ponen este color? Pero bueno ¿Qué es? Son los M&M's Crispy ¿Crispy? Sí Fíjame Crispy No son Crispy Son billes M&M's Que suenan ¡Ay! Nos estamos mostrando el video De la puñeta A ver No lo podemos pasar en YouTube Porque pues A ver ¿Este tiene una chaqueta? Oye Sí En los tacos Ya no se venden nada Dicen que Dicen que pidió Unos tacos de cabeza ¡Aaah! Oye Es neta En los tacos No lo podemos mostrar Perdón ¡Aaah! Bestia ¡Qué huevos! Le levanto Porque miren ¿Si los viste? ¿Cómo se? Sí, sí Estaba levantando muy Bueno Vamos a probar Estos Este M&M's A ver Con la mano ¿Qué tienen hechidos esos? Son según M&M's Crispy A ver ¿Qué es la empultura? Son como Es un maíz inflado Cubierto de chocolate Cubierto del dulce Del M&M's Me gusta Fíjate mucho El chocolate Del M&M's Es dulcecito No es tan amargo No me gustan las cosas amargas Es dulce con leche Pero está Están muy buenos Que venían Están muy ricos 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 Están carísimos No entiendo Por qué los pretzels Son tan caros Hay una bolsa Así 90 bar No No Es dulce Es dulce natural Normal No me gusta ¿Qué? Es como la textura De un ferrero Ajá Es maíz inflado adentro Así de simple Pero Me gustan las cosas crujientes Así que Le pongo Yo le pongo un ocho Siete Un siete ¿Por qué siete? Ocho Es la cantidad justa Este Quince pesos También Me gasté treinta pesos Hoy Pero Esta vez Bueno No es como que Para comparar Pero Los Los Conocen las gomitas Ganaron Ahorita Están chiles Están ricos Los recomiendo Pero No le ganan A los cacahuates Y esto fue todo De la porquería Porque comemos ¿Qué más? Hace como una semana Ajá Como el diecisiete de agosto Había anunciado Doritos Que sacó una promoción De De Mario Tenían un Mario No así tal cual Tenían un Mario Un Wario Donkey Kong Y demás Entonces decían ellos Bueno no ellos O no recuerdo Yo vi la publicidad En YouTube O sea Las ahoritas Con Cross Mario Ajá Tienen unos stickers Bien piteros Y tal Unos tokens Decían Júntelos Porque pronto Habrá sorpresas Y creo que nadie Hizo caso Hasta el guion bajo julio El guion bajo julio Dijo No los voy a comprar Esas madres Saludos al julio Y no los compró Pero como Después de como una semana Soltaron la sorpresa De que puta madre Doritos de MX Estaban diciendo Que por cada token No el sticker Cada token Era un cuadrito aparte Tiene un código atrás Si en la página Te registrabas Y juntas esos tokens Este Podés redimelo Por juegos Por tres tokens Te daban un Te doy una Observe Ocarina of Time De 3DS Juegos papá Juegos Juegos En la tienda Virtual de Nintendo Que La tienda virtual De Nintendo Igual la Playstation Store Y la de A veces vale más cara Que los juegos físicos Si A veces sale más caro No se Nintendo Nintendo es muy coda No te baja el precio Para nada Playstation y Xbox Todavía A veces como que Es dos O regala O regala juegos No es como Padre Steam Y este Gable Dios Sama Esos si Son chingones Pero bueno Volver a Nintendo Son muy pinche codos 30% de descuento Sobre 1430 De descuento Ah Tu puta madre No me entiendo No Entonces este Por cinco códigos Te redimías este Pokémon O Fasafir O Pokémon Que está como 800 pesos 999 En fábricas de Francia ¿De la Temia virtual A cuánto está? Yo creo que igual Como Ah no No le baja el precio Se quitan la cara Mario Kart Super Smash Bros Todo eso Estamos hablando De juegos mamalón O sea De la gama Interna No estamos hablando De Cookie Mama O este O Chihuahua Dog O Radies and Pets No sé No Esas madres no Estamos hablando De Pokémon Smash Estamos hablando De Smash Ya Ya con el Mario Kart Que pues Yo hubiera que Yo hubiera que 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 También este Mario Está bien Peros de juego En resumen No engordó Unos 30 kilos Porque se gastó Como 150 pesos Nos gastamos Como 200 pesos Y redimimos Tres Pokémon Tres Pokémon Tres Pokémon Tres mil barucos Son tres mil barucos Yo no sé Cuánto pagó Doritos No sé Cuando le di la factura Oye Fíjate que Ah porque El código lo ponías En la eShop Ajá Y el rápido Ah este código Es promocional Está en tu juego Sí Yo no sé Cómo lo va a facturar Doritos No sé cuánto va a pagar Porque creo que Eran 50 kilos Por cada juego Ah creo que Bueno Doritos No solo es Doritos Está mal Es Téxico O sea Dale Se habrán gastado Como 100 mil pesos En juegos Y ya Y creo que Arroba Choche Saludos Arroba Choche Este Pudo canjear El Un 3DS Ah sí Porque si juntabas 20 papá Te regalaban Un 3DS Y haciendo cálculos Te podías gastar Como unos 500 No unos Puedes que Con mil baros Mil pesos en Doritos O 700 Y una vuelta De costalitos Para ir metiendo Los Doritos Y no tiene Porque supuestamente El truco era Que si los que Si tú sentías Que había un sticker Rectacular Esos no Eran los que no tenían Que tener nada Y así lo hicimos Y como De 20 a 12 Es como 15 Nos salían Los códigos Sí Así que Esto Fue una muy buena Producción De Doritos La gente Imagino Que va a comprar Ay ¿Por qué Lo compré? Sí La acabó Fíjate yo Una semana Antes vi Un Dorito Con el Mario Yo ese día Me chingué El pie Bien culero Y no le podía No podía caminar Entonces no hice Ningún esfuerzo Por comprar más Pero yo vi el Mario Y dije La verdad El diseño Estaba bien pitero Si estaba Me Que cosa Un culero Lo imagino Que le hicieron así O ya Como se gastaron Todo en los juegos Agarraron al hijo De uno de los vatos Oye ¿Puedes poner un Mario Hasta así? Oye Pero atrás Se ve la cuadrícula De Photoshop Ah Sí El PNG No hay La línea Del Post No me acuerdo Como se llama Pero pues Fue buena Nada más Le faltó Monta Diu También Otra Otra Porción Que estuvo bien Che Por aquí Que no venden Creo que No es oficial Monta Diu Puedes saber De importados De Chedra Sí No sé Por qué Pero está Muy rico Monta Diu Otra Que tuvo Una profesión Bien chingona Fue de Humble Bundle Siempre escucho Que Rolando Dicen No Que Steve Que Humble Bundle Papá Steam Y papá Humble Yo una vez Compré Humble Bundle Uno de Sega Que por un dólar Me dieron Special 5 Part 2 Sonic Adventure 10 Y uno de PC Que vale Verga Y ya Pues hace poquito Creo que todavía sigue Pueden aprovecharlo No se puede ver Este video Pero creo que De hoy Que es Este 5 de septiembre Creo que tenían 8 días más O sea que El 13 creo 13 de septiembre Se acaba la cuenta Creo Que contiene Humble Bundle Por un dólar Te daban el Slider Hero No recuerdo que otro juego No recuerdo que otro juego No recuerdo que otro juego Por 15 dólares Que era el precio más caro Ajá Era el precio más caro Te daban Por juegos chonchos Resident Evil 0 HD Para Play 4 Para Play 3 Para Play 4 O Play 3 Puedes elegir Por aquel consola Ajá Ser Resident Evil 1 HD Este Devil May Cry La trilogía HD Ajá Este Lost Planet 3 Super Street Fighter Los Planet 3 Está mucho HD Este Puzzle Fighter HD Este Okami Remember Me Un código de descuento De 45% De Street Fighter 5 Uno Eso ya está muy chido Ya la tienes ¿Verdad? Para Play 3 No se bajó Todavía Y Otro código de descuento Por Omega Man Legacy O sea que era Un barrio de juegos Por 300 euros Sí Este tipo de ofertas También con las de Steam Que hay que empezar a ahorrar Porque Van a empezar las ofertas De Steam De Halloween Y luego las de Diciembre Y va a estar Perro eso Yo hace como un mes Quería comprarme Resident Evil 0 Y el 1 El Compendium Play 4 Que varía como 800 euros Fíjate Me ahorré Sí Se ahorra Uno bastante Sí Hace En En Pero Pero Pues ya Son juegos Muy baratos Literalmente Y es una cantidad Y se ve bien chingones Sí Y se ve muy bien La revisión En HD De Resident Evil Es un juego De cubo De 2005 Es un juego De cubo Pero 2004 Pero Facilitos y Delgato Hace un juego De Play 3 En sus últimas Se ve muy chingón Hicieron bien su chamba Los de Capcom ahí Y este Pues si tienen Play 4 La verdad Aprovechen esa oportunidad Robense el cambio De las tortillas Toda la semana Y si les va a dar Y pues juegan Y nos dicen que tal Y yo quiero jugar 9 y 10 Que la verdad Están muy perras Yo los había conseguido En emulador Para Dolphin Y igual jalan Pero pues no hay nada Como jugarlo En una tele En un control Pero yo soy más Tip teclado ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues ok Ya es todo Saludos Bueno ya nos vamos A despedir Esta Ellos salieron Esta es Lucina De Figma Yo pensé que era más grande Nuestros amigos de Amiami Nos regalaron esta Figma Que es la que sorteamos Pero pues nadie se la ganó Y nos la vamos a tener que quedar Se la vamos a regalar a Yesiel Porque a él le gusta mucho Este Es un Zelda Es un Zelda azul Este Se ve bien bonito Esto costó ¿Qué? Mil y feria 1.310 1.310 Es el costo Ya en pesos Visiten Amiami Es una buena página También visiten Fanbit No venden figurillas Pero es Una rechazada Ya tenemos nuestra página Bien hecha Ahí en Fanbit Ya Ya está bien Denle click Denle click No olviden Suscribirse Denle suscribirse Por favor Para que nos hagamos ¿Cómo se llama? Embajadores Embajadores Y nos lleven a lugares Bonitos Aquí al Cuero Güero Y no sé qué otro Las tortas Nos llevan de a gratis Saludos a todos los de Fanbit Saludos a todo el equipo de Fanbit Que siempre andan chambeando A Amanda Y a todos los demás No sé qué Que hagan también Pero mándenle a que veo Que más postea Bueno tengo una duda Con ese de Dragon Music Ese de Jorge Yo no sé cómo le hace Que va a haber un chingo de estados A cantar Y no sé quién le pagó Todos los viajes Se teletransporta el vato Ya Estaba muy chida su foto De él así como lobo solitario En la vía Yo no sé si siga Se llamaba el disco Mara Sabatrucha O algo así O estaba muy Viajando en la bestia En la bestia O rumbo a la bestia Saludos a todos Los del equipo de Fanbit Y suscribirse ahí Y hagan su red social Y nos Póngannos como embajadores Saludos Saludos a la parte favorita A losito Al Bosco A Cosca A Pedro Roapan A Samercito A Olea Uno A Julio Guimbajo A Mili Ninja A la hermana de Mili Ninja A Beli Tecniquito A Debe de Ross Saludos al chavo Que te me han pedido Que se fue a comadrear Con ese señor Chango Saludos a los dos Yo le mando saludos A mi novia A la un chingo A la vaca A mi compañero de trabajo A la doña Este A Daniel A Cintia Que este Fue por la coca Este A Anita Papitas A todos los del SAI Que son casi ellos A la familia Riega A Mergo Que se fue de mojado Al DF Este A Chen A este de Carlo A Manfred Y su comuna de Rapados Este menos carito A los vecinos de aquí juntos Que aquí no sé si ven Ah si A los vecinos de al lado Que la vecina Hace unos chiles rellenos Bien ricos Y este A la vecina del otro lado Que hace unos hielitos Al Jonathan Que nos ignora Porque estaba muy ocupado Jugando su juego de niños ratas Este A Charlie también A Yaciel Al productor A Fox Bigger Que ya se alargó A Galaxy Apps A Los Niel A Carlos Que por sus videos Vi que venden un celular En un dólar al parecer Ah si Ah perfecto Este Bueno Sale Ay a mis seguidores de Twitter Los 400 bots que hay Heller Que más Bueno Saludos Gracias por vernos Compartan Denle a suscribir Manita arriba Este Cinco estrellas No sé Ya no sé Pero Compártanlo por favor Porque necesitamos dinero Y yo ya no quiero trabajar Este Para que vivamos de esto Y Ojalá no nos quiten dinero Porque hoy que YouTube Está haciendo como que Se está poniendo muy rudo A la hora de dar un varo Pero bueno Dale bye ¡Fue lo van a ver!